Hola, muy buenas tardes a todos, vaya lío, vaya lío, reengancharte a esto del Twitch no creo que es fácil, eh, me devolvieron el canal el sábado, el viernes, me dijeron ya lo tiene usted operativo, pero claro, hasta que, yo no se bien pensé que ya está, emites, no, pues es como empezar de cero, como si decíamos ayer, no, entonces claro, me he tenido que registrarme, que esto lo bueno que tiene es que ya meten la contraseña y vale para toda la vida, ¿no? Siempre y cuando sea el mismo aparato, bueno, pues he tenido que meterle la contraseña, y luego autentificar, con una aplicación que se llama Authenticator o algo así, que no me ha salido el número, a mí no me ha salido nada, bueno, menos mal que por SMS también, un coñazo, y luego, pues las cosas como que estábamos desentrenados y no salía, pero está todo en orden, está todo en orden, ya estamos aquí después de que nos censuraran, nos cortaran el pasado Consejo de Sabios del Marte, justo hace una semana, a la media hora de empezar, ya esa misma noche me dijeron que era por un desnudo de un culo, que era el desnudo del señor aquero, el de la señora, aunque la señora se veía bastante más lejos. Hoy me decía un tío, me dice, pues yo que tú me hubieras mandado a paseo, bueno, ¿por qué tío? A mí me gusta el Twitch, es de un señor que tiene un dueño y pone unas normas, y entonces si yo soy libre, es decir, pues adiós, mire que os quede ser con sus normas, si hubiera algo alternativo o parecido, pero yo no lo encontré, me hablaron de una que no tiene, vamos, la proyección esta que tiene y la calidad que tiene esta, así que bueno, yo me adapto a las normas, y si el día que no me adapte, porque me parezcan, nunca se han metido con nosotros en el tema de las palabras, del lenguaje, nunca, no se han metido nunca con los vídeos y algunos hemos puesto que pueden decir que, bueno, que también eso para mucho discutir, que si tienen derecho o no tienen derecho, pero bueno, te avisan o te quitan el sonido como mucho, que me parece elegante, no es culpa suya, es culpa de los autores y demás, pero bueno, que ya está, que estamos aquí, que tenemos el Consejo de Sabios con más ganas que nunca, déjame que los vea a todos que ustedes deben estar por ahí, eh, hola, muy buenas, a ver, Guindy, ¿qué pasa? ¿qué tal? Bien, joder, hola, Juan Carlos, buenas tardes, ¿y tú? Hola, Chimo, muy buenas, muy buenas, campeón, nos vemos aquí otra vez, qué guapo estás, macho, lo bueno que te ha venido la semana pasada esta, es que tarda con el borrador y como que se ve dando al tinte, no me están piñendo, que te he visto yo antes, tiene un equipo de maquilladoras, tiene a la hija, tiene a la mujer, tiene a todo el mundo ahí pendiente, joder, te llaman el Manolete, Tito, ahora, pero Manolete me llama por el estoque, no por la coleta. Bueno, venga, ya estamos, ya estamos. Bueno, dejémoslo donde o recojamos lo donde el otro día, el otro día, por la mañana, hablando con con Juan Carlos, salió el tema de los órganos reproductores, que es una de sus especialidades de toda la vida, nosotros no pasamos de saber para qué sirven, pero malamente, y él, no solamente lo bonito no es conocer, lo bonito es saberlo explicar, tío, ahí me dejó, estoy aquí con el volumen, ahora, ahí me dejó muy impresionado cómo lo explica el mamón, cómo explica lo del espermatozoide que golpea con cojones ahí hasta que le dejan entrar, era, es uno o golpean todo, Juan Carlos. Vamos a ver, Guillo, esos son millones de guerreros, millones de guerreros que tienen coletas, que es el espermatozoide, ¿vale? Todos tienen coletas. Todos tienen coletas, es una cabeza con un rabo, como una coleta. Y son todos, si los viéramos por microscopio, son todos iguales, iguales o no, o hay uno negro, uno blanco, uno que se ríe, otro que no. Me imagino yo que alguno se tendrá, yo que sé, una cola más chiquitita, otro moreno, otro, yo que sé, un muerto. Claro, depende, depende el que gane. Ahí lo importante es el más fuerte. Depende el que gane, ese es el que al final sale su carácter en el niño, ¿no? Es el campeón, ese es el campeón, ese es el campeón. Yo, por ejemplo, soy de campeón cuando entré en el... Pero el tuyo, quiere decirte que el tuyo ganó la pelea al más feo, entonces. El más feo ni más feo, cojones, el más fuerte. Qué feo, qué tiene que ver feo ahora para ganar una batalla, cojones. Qué tiene que ver. No, hombre, no. Porque, coño, quiere decirte, si sale muy alto, ha ganado la batalla al alto. No, porque yo lo mejor sería, la cabeza del espermatozoide la sería más grande y partir lo que es la cáscara, ¿entiendes o no? Del óvulo. Pero no tiene nada que ver rabo, porque el rabo... El rabo, al rabo no le vale para nada. El rabo no le vale para nada. El rabo no le vale para nada. Esto sirve para empujar, para nadar, como hacer los peces, que yo. Espera, permitirme que os voy a poner ahí de fondo un dibujo para que, cabrón, próximo hazlo con el lápiz gordo que tienes en la oreja y no lo hagas con este. Me lo manda al día siguiente. Ahí está. Este es el que tengo para pintar los azulejos blanco de brillo. Ya. Pero es que ahí no se ve nada. ¿Puedes explicarlo tú, por favor, qué es lo que hay en el centro? Pone la tripa a la derecha del círculo. Esto es una señora. A la derecha del círculo central, digamos, pone tripa. O barriga. Pone, ¿no? Barriga. 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 Para que te ubiques que eso es la barriga. ¿Y dentro de la barriga qué tiene la mujer? Dentro de la barriga está el óvulo, que es lo que está en el centro. El óvulo. Está el óvulo. El óvulo. Es como un huevo. Es un huevo y tiene una yema adentro. Como un huevo. Como un huevo frito. Y los guerreros... ¿Cómo que huevo frito ni huevo frito? Que hicimos, ¿eh? Y ahora lo que está alrededor son los guerrilleros, los guerreros que quieren partir la cámara. Son las FARC. Son las FARC. Las FARC de Colombia. ¿Y el huevo, el huevo de la señora lleva ahí mucho tiempo? El huevo de la señora, no, cojones. El óvulo, el óvulo. Bueno, lleva mucho tiempo... Bueno, pero es como un huevo, ha dicho, joder. Sí, sí, sí. ¿Lleva mucho tiempo ahí metido? Uy, ya esto no lo sé yo. Oye, ¿cómo lo que está? Ya no sé cuyo. Diez años. No, no entiendo. De eso no lo sé yo. Yo sé que eso está ahí dentro de la barriga de la mujer. ¿Tú lo has visto? Yo cómo había visto, cojones. Esto es microscópico. Esto es más chico que la apuntó un alfiler. No, no, no lo había visto. ¿Cómo había visto? ¿No te has tomado nunca con una linterna? ¿En serio? Es decir, yo me he asomado para verlo con una linterna que le voy a abrir. Pues todo el ramismo es así y le voy a meter la linterna para ver si veo el óvulo. Para apuntar bien. Pero escucha... Es que no acabo de entenderlo. ¿Cómo sabe exactamente dónde está? ¿Cómo sabe el espermatozoide dónde tiene que ir a buscar? Porque yo me imagino que eso es en la trompa de felopio esa... ¿Eh? Para, para. Sí, yo. La chavanda. Vale, pero ¿dónde has dicho que estaba? En la trompa de felopio. ¿Ah, lo entiendes? Ahí es donde se acumula los ovarios. O sea, en la trompa de felopio está llenado ovarios. Los ovarios. Los ovarios. Y esto es como cunis. La trompa de felopio está llena de ovarios. Y es donde está el yunque. ¿No? Es lo de los cerrajeros. Es lo de los... ¿A dónde martilla el hierro? No, no. Vamos a bequillos. No, ahí no está el tímpano y el yunque. ¿Tímpano? Que el tímpano está aquí en la oreja, en el oído, aquí. ¿Cajoni? Bueno, quiere decirse. Y luego, ¿los espermatozoides son de hoy o están viviendo ahí de otros días? ¿Cuándo tú terminas esa arquiqui? Va para dentro todo, ahí van todos los guerrilleros. Va dentro todo. Pero bueno, pero los que no triunfan. ¿Se quedan ahí esperando? No, porque ya cuando mea la mujer, pues se van para afuera todos los guerrilleros. No, no. Salen antes, salen antes de mear, ¿eh? Salen antes de mear. ¿Que salen antes? Sí, dame caso. ¿Tú las has visto, Guindy? Joder, claro que las he visto. La cocina, la cocina. ¿Los has visto en la cocina? Salen antes. No es necesario que mea la mujer para que salgan los guerrilleros, como dices tú. Salen antes. Hay veces que llegan a casa y están llenas de guerrilleros. Sí, sí. Ahora, en cuanto que empieza a bronca, no empiezan a salir todos. Esos son miles y miles de millones de guerrilleros. Sí, sí, sí. Hay más guerrilleros que chinos. Hay más guerrilleros que chinos. Esto me lo dijo a mí la profesora de... Le decíamos nosotros la señorita, la porreta. Señorita Saro. Doña Saro. ¿Tú esto lo dabas en el cole? ¿En el cole dabas tú esto? Claro, corre. Claro. ¿Qué notas sacabas en esta materia? ¿Cómo se llama esta materia? Esto no sé si era naturaleza. No, era social. Me pasa a mí. Social es naturaleza. Una de los dos. ¿Y qué? ¿Era buena nota? ¿Sacabas buena nota? Mala. Muy mala. Yo lo único que sacaba buena nota era en práctica, en dibujo y en recreo. Bueno, viendo el dibujo... ¿El dibujo? ¿El dibujo? ¿El dibujo? Sí, sí. El dibujo. Viendo lo que tenemos delante... ¿La chica? Estás para hacer los planos del Empire State, tú. Sí, sí. Pero más o menos se entiende, ¿no? ¿El dibujo dice el cabrón? Vale, no da mal de si esto es un tema pendiente y el otro tema de la dependiente y ahora empezamos... Espera, empezamos a poner vídeo. Hay un vídeo, creo que tengo el primero, es Bob Marley. El primero... La suena de beca. ¿Eh? La suena de beca. El primer vídeo... No, es Bob Marley. Mirá qué pasada. No, este... Ah, este es feijo. Bob Marley. No. Este es feijo. Esto es lo más grande que un ser humano pueda ver en la historia contemporánea de la política occidental. O sea, feijo le quiere decir su cabeza... ¿Os acordáis de aquella maleniera, una ministra que decía que se te atabillaba siempre, una andaluza muy graciosa, que decía que le iba más rápido el cerebro que la lengua? Entonces dice, por eso me traspadillo y se hacía un lío. A este le pasa lo mismo. Como éste quería decir ayer exactamente que algún ministro del PSOE piensa más en sí mismo que en el bien de España. ¿Me seguís? O sea, Álvarez, creo que era Álvarez, el exteriore. Usted piensa nada más que usted en usted mismo y en su partido antes que en los españoles. Eso quería decir, tenía el tono de cabreado, pero exactamente no le salió así, con un descojono general digno de todo. Escuchad, por favor. A la vista de lo ocurrido, es imperativo que cese a su ministro de Exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del PSOE. Mira, mira, pero es que está la torre aplaudiendo el PSOE y todos. A ver, a ver. Señorías. A ver, todo lo que ellos querían que dijera. Es acojonante, tío. Bueno, este sí, es Bob Marley. Creo que sí, ¿no? Este es Bob Marley haciendo gimnasia. Creo que es la suegra de Juan Carlos. Mirad, qué pasada. Ahí la tiene. Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno. ¿Cómo varían a mi suegra a esa musiquilla? Mi suegra no es capaz de hacer esto ni loca, bueno. Bueno, pero son las dos rubias. ¿Cómo está tu suegra, por cierto? ¿Cómo está Bob Marley? Está bien, está bien. ¿Eh? ¿Ya come sola? ¿Eh? Está la jefa. ¿Está escuchándonos ella? ¿Está escuchándonos ella? No. ¿Qué dices? Mi gorda, mi gorda, cojones. ¿Qué estás escuchando? Bueno, ya, pero si no te pregunto nada malo. Te he dicho que sí come sola. Sí. ¿Por la edad de comer tú? No. ¿Te quiere que te enseñe? Yo cómo le voy a dar de comer, ¿eh? ¿Quieres que te enseñe la gringilla? ¿Quieres que te enseñe la gringilla? Ah, esto es, pongo esto y ya está. Para que veáis cómo va, quiero agradecer, quiero solicitar públicamente, ya lo dice en la radio, al hijo de Chimo. Quiero que estemos todos un poquito orgullosos porque es un poco hijo de todos nosotros. Le hemos visto crecer, le hemos visto sus proyectos de fin de carrera, le hemos visto cómo se constituía él con su socio sacando la cabeza con dos cojones empujando. Le hemos visto cómo hace dos años, cuando ninguno sabíamos ni de qué iba, nos explicaba con paciencia lo que era la inteligencia artificial. Bueno, pues le acaban de dar un premio de, ¿cómo se llama técnicamente? Que no me acuerdo, se me ha olvidado, Chimo, el fin de semana, ¿cómo fue? O sea, un premio de la Cámara de Comercio de Castellón. ¿Pero de la investigación o qué era? ¿O de avances tecnológicos? La empresa más innovadora de la provincia. Bueno, pues aquí están, están que se salen, están con el tema de la inteligencia artificial. Fijaros cuando nos hablaba la primera vez Raúl de lo que es inteligencia artificial, mira dónde llegan, tío. Mira cómo está esto de la inteligencia artificial ya, ¿eh? Es información a esa máquina del fango, ¿no? Es que es el puto amo. Esa es la realidad. ¡Vergüenza! No tengo secretaria, no tengo a nadie detrás, ni a nadie. ¿Jési? Cariño. ¿Qué, qué, qué? ¡Sí, a la mierda! La economía española va como un corte. Es acojonante, ¿eh? Es acojonante cómo va esto, tío. Qué velocidad. Bueno, decía que ya de un tiempo pendiente, que lo hemos dejado esta mañana. Guindy, yo noto que te cree como el doble de lo que te creían antes, además lo veo que, además, luego comentando con Alberto las series, todavía hay gente que se acuerda, joder, el Guindy, el Guindy, queremos ser como el Guindy, pero siempre hay cuatro que no, que no se pueden creer. Que tú gastes dos cajas de preservativos al mes de 12, te son 24. Pero es que eso es un problema que tienen ellos, ¿qué quieres que te diga? 40 años casados y 24 veces mínimo hace el amor con su santa esposa. Escucha, escucha. 40 años casados, no. Llevo bastantes menos, ¿sabes? Pero no tiene que haber nada, que esté 40 años casados para que... Pero con 40 seguirás igual. Sí, claro, igual. Igual. Y con 50 y con 60, tío, soy un innovador del amor. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿No daño? Claro, efectivamente. Eres un innovador del amor. Total, total. Es que, vamos a ver, el amor no te puedes quedar... A ver... Me estás diciendo que hay gente que hoy... Me estás diciendo que hoy, Guindy, 24 de septiembre de 2024, hay gente que se ha quedado en tú abajo, yo arriba, y en cuanto terminemos nos enganchamos al Broncano o al Pablo Motos. Y tenemos uno ahí arriba, el del cartelito, se ha quedado ahí. Con una duración media de un minuto escaso, no llega al minuto, un minuto, un minuto cinco. Efectivamente. Y yo, sin embargo... O sea, te requentran de casa hasta que han terminado un minuto cinco. Sí, cuenta que se han tenido que quitar la ropa, se han tenido luego que vestir... Sí, sí, cuenta. Cuenta, cuenta con eso, sí, 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 sí. Hombre, el caso de Juan Carlos no lleva corbata ni camisa, pues no tiene que desabrocharse botones. No, yo no... Yo no roneo como es, 25, 30, 25, 30... ¿Es que estás soñando o qué, Quillo? No, no, no sueño, Quillo, no sueño. ¿Quieres que me vaya un día a tu casa? ¿Para qué? Para que lo vea. ¿Para qué? Para que lo vea. Para que lo vea el que... ¿Qué va a venir, va a ver? Anda ya... Escucha, le ve tu suegra, le ve Bob Marley a alguien día, apretando 24 veces en 25 días, y le ha dado algo, ¿eh? Y se... Vamos, se divorcia, se divorcia a tu suegra y se va con él a vivir, ¿eh? Sí, se viene conmigo. Se coge el plazo de la... El guindy debe ver el pavo y sale corriendo otra vez por Madrid. No te creas, no te creas, tú, no te creas, no te creas. El guindy ha toreado en todo tipo de plazas, ¿eh? Bueno, no, cuando estaba soltero, cuando estaba soltero. No, siempre, siempre. Escucha, te recuerdo que tuve una profesora que fue la que me enseñó. La peluquera, que no me he conseguido secarte el nombre siquiera. La peluquera, efectivamente, la peluquera. Y esa... Además, me dijo una cosa. Tú, cuando no... Cuando tengas dudas, pregunta. ¿Pero la peluquera cuántos años tenías, 75 o 75? No, la peluquera no tenía 75, cabrón. La peluquera tenía 27, 11 más que yo. Bueno, 10 más que yo. ¿Sabes? 27, 28. Y yo tenía 17. Estaba ahí en todo lo mejor de la vida. ¿Ahora cuántos tienes? ¿Eh? ¿Ahora cuántos tienes? ¿Tienes la peluquera? Sí. ¿11 más que? Espérate, que he hecho la cuenta. La peluquera tiene que estar... 69, 70. Como habían 65, 66. Por ahí tiene que rondar. ¿Eh? Esta tiene pavo y medio ya seguro también. Bueno, vamos a ver. Pero como todo en esta vida, tío. Como todo en esta vida. Todo envejece. ¿Qué es más difícil, Quinti, cuando llegas a tocar la excelencia como tú, qué es más difícil, ser creativo todavía, inventar posturas nuevas, inventar cosas nuevas o la cantidad de pum, 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 aquí no me bajo yo de los 24. No, 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 eh. Crear. Crear es más difícil. Tienes que... Vamos a ver. Tú a tu mujer la tienes que seguir sorprendiendo día a día. Qué bonito. Si te quedas en sota, caballo y rey, termina siendo una monotonía. Tú si comes todos los días sopa de cocido, ¿hasta dónde terminas de la sopa de cocido? Correa, ¿tú crees que el chimo nos sorprende a Encarnación cuando ese pelo que tiene tan bien ordenado que todos lo habéis visto vuelve a su posición original? Sí, sí, sí. Se pone un disfraz. Se pone un disfraz cada día. Yo estoy seguro que tu mujer, al menos una vez, se ha llevado el susto de su vida al verte a las 4 de la mañana, que te levanta al baño y dice, ¿y eso qué viene que es? O sea, ¿no le conocéis los cuatro pelos? Cuatro va al contado. Cuatro no, cuatro no. Parece Jimmy Hendrix. Es una cosa... Total, total. Me ha contado abuelo. Total, total. Me tiraron a la cárcel. ¿Has te puesto en el grupo una foto suya? O sea, con despelucado. Despelucado, no, coño, que me acababa de duchar. Y luego no se queda así. Le coge volumen, coño, que tiene el pelo rizado. Le coge volumen. Pero lo bueno, ves, estábamos hablando del chimo y yo esta mañana. Hay personas, hombres y mujeres indistintamente, que se abandonan, ¿no? O mentalmente y no evolucionan, o físicamente y luego se estropean. Estaba hablando del caso de una que el chimo siempre está buena, pero buena, guapa, la hostia, divertida. O sea, creo que la panadera, Loredana, se ha puesto como un fanegón, me decía hoy. Bueno, el tío y no lo ve. El tío y no lo ve. Me parece. Me decía, niño, niño, niño. He llegado, no veas, hay tres Loredanas ahí. La que se ha comido la primera... No, 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 yo no lo he dicho, no lo he dicho. ¿Has dicho a mí por teléfono? Es como una madurezca. Loredana es maticota, es una tía grande, ¿eh? La rumana es una tía grande. Pero está gorda, tío, está gorda. Gorda es otra cosa, gorda es... El oreja, está gordo. No, pero ¿estás gordo, cojones? ¿Estás gordo? No, ¿de qué estás gordo, no te jodes? ¿De qué es la camiseta? ¿De qué es la camiseta, Juan Carlos? No, es la camisa que compra mi mujer. Pero esta te la compra, la camiseta se la compra ella también. Claro, todo. Tú nunca compras nada. 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 Ni los calzoncillos, ni los calcetines. Nada. Tú lo compras. El reloj que lleva es de la comunión. El Casio ese. ¿El Casio de toda la vida? Sí. Es que ya no tienes... No son duros de cojones. No tienes ya ni comillas, ¿ves? Ese te mide los pasos. ¿Esto cómo va a medir los pasos, cojones? Esto vale 10 euros. ¿Cómo va a medir los pasos? Esto es... Esto es... Esto es lo que tengo. Te dice la hora y punto, ¿no? Suficiente. Tú, pero por ejemplo... El sábado que vas a Córdoba, ¿tú le pones el GPS para que te lleve al reloj? ¿Pero cómo le voy a poner el GPS? El GPS se lo pongo en el cosete y le pongo el GPS, pero bueno, con el reloj, con el móvil. El móvil le pongo el GPS. Pero tú, cuando sales, por ejemplo, por Jerez, ¿pones el GPS? El Jerez no. Yo para qué quiero el GPS, con él. Yo conozco Jerez. Hombre, más o menos. Todo. Hombre, más o menos. Que Jerez es muy grande, con él. Yo no lo conozco, todo lo conozco. Bueno. Espera, que tengo aquí... Tengo aquí... Espera, voy rápido, porque si no... Ay, qué bonito, tío. Mira, qué bonito. Este es el perro de estos niños. Esta es la mamá que están jugando a algo, están haciendo algo. Y mirad lo que pasa. ¡Qué bueno, eh! Es bueno, cómo... Mira, mira, mira cómo la ataca. Mira, le ve llegar, se mosquea. Mira. ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! Ese al niño no le pasa nada. Bueno, os me han pedido... Es que es difícil de encontrar. Yo lo tengo editado, lo puse ahí hace como dos o tres meses. El vídeo, ¿os acordáis de Yolanda, de la presidenta, de la vicepresidenta de Ministra de Trabajo? Eh... Hablando inglés, que cuando... Ella ha dado órdenes de que no pregunten el idioma, que yo no hablo, hablo español y malamente. La ley de cohete, ¿no? ¿Eh? La ley de cohete es así. Entonces, claro, alguien... No lo controlan y pregunta en inglés. Y le da, entra... Pero entra en barrena. La pobre mujer entra con un susto. Mirad, es que estoy saltando cosas aquí. Este. Este es un vídeo histórico, tío. ¿Puedo preguntar primero una pregunta al ministro? Voy a preguntar en inglés, si quieres responder en inglés o en español. Mira, mira, mira. ¿Este incidente ha expuesto algo más amplio sobre la sociedad española y el tratamiento de mujeres que solo lo que está pasando en el fútbol? Mira, no sabe lo que le ha dicho, por supuesto, y está esperando a que alguien la saque del lío. Mira, 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 mira. No me jodas, tío. Me va a quedar tan ancha la tía. ¡Qué vergüenza! No tiene ni idea, no sabe qué hacer. ¿Vicepresidenta? Si lo ha sucedido en lo que ha ocurrido, explica la sociedad. Tiene que ir otro compañero a traducir. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿sabíais que esto le va a gustar a la gente, digo por si queréis haceros diputados o algo, que desde hace tiempo, y encima se publica, todos los diputados que han sido, de todos los partidos, del PSOE, del PP, de todos los partidos, de todos, cuando ya no son diputados, cuando ya o no se presentan o no se eligen, empiezan a trabajar. Si encontraran un sitio donde ganaran menos, menos de lo que ganaban como diputados, incluidos los gastos, las dietas y demás, el Estado se lo da para que siempre cobren la pensión máxima. Es acojonante, con lo cual no hay 350 diputados, puede que haya 700, 800, 1000 que están cobrando como diputados todavía, que se fueron a lo mejor hace 15 años, porque hasta que se jubilen, le pagan el máximo para que cobren lo máximo. Este tío Naranjo lo explica muy bien, mira. Voy a leer, es que esto me pone de una mala hostia, todos los meses se publica, todos los meses, el documento en el Congreso de los Diputados, que nadie lo ve, por el que diputados que ya no están en ejercicio, no es que tengan una pensión vitalicia, es que se les complementa mensualmente con una pasta, para que cuando llegue el momento de jubilarse, hayan cotizado el máximo, sin haber sido diputados ya, y puedan cobrar la pensión más alta del sistema. Y eso te permite ver el nombre de todos los partidos, de gente. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bien, 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 una maravilla. Puta madre de nada, ¿no? Puta madre. Ah, cimba España, ficha. ¿Y tú, manifestándote en Jerez con una sirena? Bueno, pero escucha, este se pone inflado a gambas, por lo menos saca algo. ¿Qué no sabes? Que yo no como gambas. Tío, que tengo el ácido úrico harto, cojones, que no te enteras, que yo no puedo comer gambas. No puedo. Pero te querrías, te vas con el tupper, te vas con el tupper para dárselas a Bob Marley y luego... ¿Cómo le voy a dar a Bob Marley y Bob Marley no puede más chica, cojones? Escucha, chema. Pero pédaselas, pédaselas. Que no puede tragar, que no tiene estófago. ¿No tiene qué? Que no tiene qué. Estófago, estófago, que yo lo de la garganta, como es, estófago, ¿no? Te llamas, sí, estófago, ¿no? Ya, pues el otro día... Escucha, escucha, el bocata de calamares que se comió que me mandaste la foto, eso sí, eso como no tiene ácido úrico... ¿Cómo te voy a mandar yo unas fotos de un bocadillo, cojones? El bocadillo me lo como yo, no esa. Me lo como yo. ¿Cómo tu mujer puede ser tan mala que te manda a mediodía a trabajar tres horas, que es una barbaridad, con un quesito rancio y embutido de mortadera de aceituna? Y por la noche luego te hace un bocadillo que pesa más los filetes de dentro que tu mujer. Y yo... Te acabo. Es para que no te hagas. Escucha, esta noche no basta de nada. Te quiere en forma por la noche, te quiere bien alimentar por la noche, te explota tu mujer físicamente. Sí, claro. Ya le gustaría. Ya le gustaría. Pasa palabra, Quillo, pasa palabra. El día que explote se va a tomar por culo el edificio. Mira la diferencia entre los que beben Red Bull y los que beben cerveza, por ejemplo. Ya no te cuento si es Cruz Campo. Los que beben Red Bull y los que beben cerveza a la hora de practicar deporte. Este vídeo lo dice todo. Ahí va. Esto eres tú. Esto es Dios. Espera, espera, que lo repito. Espera, espera, que lo repito. Vea. Vea. Vea a Juan Carlos. Es bueno, tío, puta. Es bueno, bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que te van a joder el piso otra vez. Que se le ve el culo al de... Yo últimamente estoy... En los últimos cuatro o cinco meses especialmente, desde primavera, estoy muy cabreado con Dios porque hace cosas que no me gusta, que no entiendo, que no entiendo primero y que no me gustan después. O sea, ¿por qué hay niños a los que mueren injustamente? Pues no lo acabo de entender de nunca y ahora menos. Pero luego es verdad que hay cosas que sí hace bien. Gracias a Dios, podrían habernos hechos a todos iguales. Tú ves las películas de ciencia y edición, los robocos son todos iguales, los marcianos son todos iguales. Y sin embargo Dios, pues ha hecho más altos, más bajos, más guapos, más feos. En el caso de las mujeres se nota también, y si no, vais a comprar este vídeo, de tres formatos de mujer completamente distintas y todas... Coño, ¿dónde estoy? Aquí. Y todas guapas. Fíralo, ahí va. A ver si os gusta. No tiene volumen, ¿no? No, no tiene volumen. Sí. Ahí va. No cojones. ¿Entiendo la cocleta? ¿La qué? La cocleta. ¿La corqueta? ¿La corqueta? ¡Cocleta, la cocleta! ¡Ah, la cocleta, la cocleta! ¡La cocleta! Está bien, ¿no? Está bien. Está guapo, hombre. Bueno. Tiene flexibilidad a las tres de la hostia. El otro día vi un vídeo en una ventana. Esto es real como la vida misma. El vídeo que vais a ver, está en una ventana de una academia de cerámica, academia de hace 300 años, que habla de esas cosas que quieren recuperar para que la gente sepa cómo hacer un tiesto, una vasija, un botijo, una taza, etcétera, etcétera. Y el vídeo me llamó la atención, digo, coño, pues no te digo yo que con este vídeo no pase más de uno y más de una a decir yo quiero apuntarme al tema, ¿no? Mira, mira. Mira, mira. Mira, 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 ¿qué le pasa? ¿Qué bajadlo, Breta? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Un día que lo vayáis en la tele, es la secretaria de Marlaska, que le dijo, señorita, vaya y haga diez, para ponerla aquí en el despacho. Y la pobre mujer está aprendiendo, claro, tiene que dar los cursos primeros, ¿no? Me van a contar. Atención, esto sí que es un momento de exclusiva en este Consejo de Sabios, que hasta ahora no los han cortado. No, lo estoy viendo yo, el otro día no me fijaba, ahora tengo aquí puesto el monitor, no los han cortado. Tengo las imágenes, no vale que yo se lo pida a Juan Carlos, que es un tío bien mandado a su becario. ¿Cuántos años tiene tu becario? Cuarenta y tanto, cincuenta, ¿no? El que tengo nuevo tiene cuarenta y seis. Coño, entonces es más joven que el otro, ¿no? No, más viejo. Ah, está más viejo. Bueno, pues si yo le llamo a Juan Carlos por la mañana, oye, que dirá tu becario que te grabe diez minutos poniendo azulejos o haciendo la masa o las cosas, me va a grabar. Pero yo perdería encanto porque él ya es una estrella, entonces él va a cambiar las caras, las poses, se va a peinar un poco antes de grabar el vídeo. Entonces lo que hemos hecho es grabarle sin que él lo sepa. Atención, esto es una joya, esto es un estreno mundial y dice mucho de Juan Carlos, de cómo trabaja, con qué talento, con qué responsabilidad, con qué todo, tío. Ahí lo tenéis, mira. Juan Carlos en plena faena. Qué cabrón eres, qué cabrón eres. Esto es un mono, esto no es una persona, mamón. Esto es un mono, esto no es una persona, me cago en tus mulas, bueno, si te disto igual que yo, ¿verdad? Esto es un cobre. ¿Qué te llevas tú? ¿Llevas las patas, Vitor? No seca, no voy a dar vidón. Yo estoy seco. Mira, mira. Me voy a poner un bocadillo. ¿Qué más, Gina? Miráte qué bueno. Eh, pues trabaja, bajé mucho, ya te digo yo. Se mueve más rápido que tú, ¿eh? ¿Eh? Que se mueve más rápido que tú. Sí, velocidad tiene. Velocidad tiene. Una máquina al mono. Velocidad, y listo, más listo que mucho. Va a ser el 40. La Roldana ahí, mira, 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 mira. El tío se va ahora, mira, mira qué talento tiene el cabrón. Mira, 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 mira. ¿Quieres que te le busque el precario, que aquí tenemos al de 47? ¿Y cómo lo pongo yo al de SAC? ¿Cómo lo pongo yo con una batidora, cojones? ¿Y con un rotafruejo? ¿Cómo va con un rotafruejo para cortar algo? Mira, mira, está haciendo una hermosa, como tú. Mira. Mira, mira qué majo, tío. Bebe leche. ¿Qué pasa que la oreja de leche bebe poca? El café, ¿no? El café. Será lo único que bebe. Bueno. De leche. Ah, qué bueno. Ahí le tiene. Ahí le tiene, el monito, mira. Ah, vosotros de pequeño nunca quisisteis tener un mono. ¿Y de mayor? No, en serio. ¿Nunca quisisteis tener un mono? ¿Y de mayor? Mira, mirar esto, dice, si dejas preñada a tu novia en el coche, ¿eso lo cubre el seguro? Y uno de los comentarios le da pregunta, dice, si le das por detrás, sí. Si le das por detrás. Ahora, ¿eso significa que si le das por detrás, eh? Claro, si le das por detrás. Si le das por detrás, no hay manera de explicar que ella, si hubiera mantenido la distancia de seguridad, eso me ha pasado a mí alguna vez, das a alguien por detrás, la culpa es tuya siempre, siempre, no se discute, no hay ni juicio. Exactamente. Si hubiera sido la distancia que marca la ley, hubiera frenado tiempo y la velocidad que marca la ley. Pero ahí te está, ahí va con doble con que, si dejas preñada a tu novia en el coche, esto lo cubre el seguro y dice, si le das por detrás, si le das por detrás, significa que está a cuatro patas. ¿Y dónde lo pone eso? Pues yo, ¿qué le das por detrás? ¿Cómo le vas a dar por detrás? ¿De pie? ¿Cómo estás? ¿De pie así? ¿Cómo los conejos? ¿Joni? ¿Me entiendes o no? ¿Tú cuántas, cuántas? No, no quiero, por favor, eh, no creo en los sonoras ni es el momento, pero que entres en detalle de ni una sola. ¿Cuántas posturas dominas? Yo qué sé, cuántas posturas domino, Guillo, ya es un montón de posturas. ¿Un montón? ¿Un montón? ¿Y por qué no me voy a decir aquí ahora? No, pero que no quiero detalles, quiero el número. 8, 9, 12, 23. No sé, por lo menos, yo qué sé, 30, 35. ¿Otro? 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 ¿Tú sí que eres un fantasma, cabrón? ¿Tú sí que eres un fantasma? Bueno. 30, 35 tiene el guindy. Escucha, sea muy sencillo, escucha. Es como mi madre, mu, a tomar por cumbre. Escucha, es muy sencillo, di cinco posturas distintas. Que no entre en detalle. No, pero, joder. Que no pasa nada, tío. Encima, debajo, de lado. Encima, cuatro patas, yo arriba. ¿Cuatro patas tú? ¿Eh? ¿Cuatro patas tú también? ¿Yo cómo voy a estar cuatro patas? ¿Cuatro patas cómo voy a estar yo, cojonín? ¿Cuatro patas? ¿También se puede? Sí. Yo también, sí, claro. ¿Para qué no lo voy a hacer aquí? Que está feo hacerlo. Pero escucha, escucha. Nunca se dan cuatro patas. Será como mucho de rodillas hechao para adelante. No, no, no. Cuatro patas. No, cuatro patas no empiezan dos manos, ¿símo? No, claro. Es que no tenemos cuatro patas. A nosotros le decimos a las mujeres también cuatro patas. Ya está. Los otros cuatro patas también. Lo que pasa es que hay veces que yo no llego a... Yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Dejarme caer en el corzón y empujar. No llego. No te entiendo. Te juro por mi... Te juro por mi vida que no te estoy entendiendo. La otra no te va a acusar y... Es cuando se pone las otras patas, la gordita y no está. No. ¿Cómo? Que no la he hecho nunca, no la he hecho nunca eso. ¿El qué no es...? Esto lo has visto en alguna película. En las 50 sombras de Grey, esa que fuiste al cine. Esa no la he visto yo. Yo no veo películas de esas, ni de sexo, ni nada de eso. ¿De pequeños tampoco? ¿De sexo? De pequeño, sí. Escucha, eso es una... Me contaste una vez... Me contaste una vez que es una costumbre de tu casa, de tu casa, de tus padres. Y como es una costumbre que tú habrás puesto en la tuya, ¿no? O sea, películas de sexo y eso no se ven. ¿En mi casa? ¿Aquí ahora mismo? No, aquí ahora mismo no, coño. En general. Pues no sé, hombre. Pero no sé, cuando no hay nadie. No, yo no pongo aquí... En mi casa pongo yo películas de sexo, ni nada de eso. ¿Cuántas películas de porno has visto en tu vida? Uf... Bastante. Y la serie de Canapú, esas codificadas, te me las cargaba yo todos los fapas. Cuando yo era un sabalillo. Yo empecé con 18 años. Estaba todo el día... ¿No has visto algunas hasta el final? Claro que las he dicho. Joder, pues se las ha visto. ¿Y alguna que se casen al final? Pero como... ¿Cómo se van a casar, cojones? Escuchad, porque se quieren, porque hacen el amor. Claro. Tiene que ver, pero eso no es el amor. Eso es un bombeo y que dura, yo qué sé, hay veces que dura una eternidad. Yo no sé cómo puede durar tanto, chiquillo. Porque tú no estás entrenado, chaval. Tú no estás entrenado. No te vas a tirar. Se ve tú las películas, se tira a media hora el tío. Toma, que toma, que toma, que dale. La casito. Hay veces que me he levantado, me he tomado dos cañas, me he comido un bocatalón, me he pasado al perro, vuelvo y sigue el tío, pim, pam, pim, pam, y claro. Y lo malo es cuando te mira a tu mujer diciendo, mira, la ha observado lo que hace. Sí, como recriminándome, ¿no? Este tío, vale, yo no marco, ¿no? Dale tus cojones, dale toda la parte que le diga tú. Bueno. Pero que es verdad, aquellos que se tiran unas películas porno de esa tira a media hora el tío, tío, tiene que tener, la casimba la tiene que tener en carne viva, ¿no? Escucha, ¿cuánto aguantas tú? A ti que te importa, a ti te lo voy a decir, a ti te lo voy a decir. A ti que mierda te importa. Escucha, bueno, escúchame, exactamente no, dime, entre una y tres. Nada, nada, no te digo, a ti no te digo, es que ni te voy a escribir por igual. Entre un minuto y tres horas. ¿Tres horas de qué, hombre? Tres horas. Hombre. Tres horas puede ser la suma de... Tres horas, cenas, ¿no? Tres horas, cenas, ¿no? O de... Pero es que es el contraste, yo vuelvo a la palabra más bonita que he conocido en los últimos tiempos, gracias al guindy, ternura, tío. O sea, es una palabra que él utiliza, la utiliza además muy bien, muy la coloca en el sitio oportuno y es un tema, no sé si lo habéis escuchado hasta mañana con Chimo, que me dice que claro, cuando ya se te va la pasión del noviazgo, de esos primeros achuches, coño, que acabas de acordar tu chica, tu chica te conoce a ti, la fogosidad, pim, pam, pim, y más, no es lo mismo cuando Chimo, 64 años, 65, que cumple como... Una mierda, una mierda, que 64 años, 65. Y entonces, el otro día, el otro día me contaban, me contaban, que tocaba, era un día que tocaba acto, coño, por aquello de mantener las buenas costumbres, y en mitad, no me dijeron si en mitad es media hora, diez minutos, no, pero es lo mismo, en mitad, sin parar, sin parar, le dice a Encarnación, oye, no me contaste como si quedaban dos melones sin vender el otro día, o sea, echando un canutazo le pregunta a... Que no, hombre, que no, no te la agregas, capullo, que no te va a echar el... para preguntar por los dos melones, no te importa a mí dos melones, no te joder... Pero te preocupaba, porque nunca había pasado que se quedaban dos melones sin vender. Que no me preocupa a mí dos melones. Y más, algunos melones si te preocuparán, coño, y más estás dos en el lío, ¿no? No, no me preocupa, otra cosa es que los mire, pero no me preocupa. Bueno, hemos puesto antes a la Yolanda Díaz de hablando inglés, que sos viejo, pero esto es de la semana pasada, el otro día, esto lo habéis visto, esto debe ser lo más viral que ha habido en España en los últimos tiempos. Una entrevista que la hace el país, la directora Pepa Bueno, a la que tengo el gusto de conocer hace muchos años, no la ha querido llamar, porque si la llamamos se va a moscar para decirle, tía, cuéntame qué pasaba por tu cabeza, porque las escenas en la polla, el pueblo de Pepa Bueno lo está escuchando, la habéis visto seguro, la habéis recibido por WhatsApp y la habéis visto por cualquier cosa, por TikTok, por Instagram, por todo. Entonces, la Pepa Bueno la mira como diciendo, me estará vacilando, se habrá drogado, estará mala, le va a dar un yuyu, se me va a caer al suelo. Era toda la entrevista, iba ese palo. Mira, han hecho, la gente de internet, la gente de las redes, ha hecho un resumen muy cortito de lo mejor de esa entrevista. Fue alucinante. Me ha costado mucho todo, de verdad, todo, digo todo. Gobernar no es resistir. Hay gobierno para rato. Aunque desaprueben los presupuestos que realicen el Estado. Sin lugar a dudas, que gobernar no es resistir. Y, por tanto, nos encaminamos a hacer lo que tenemos que hacer, la vida de la gente. Hay muchas medidas que no estamos haciendo. ¿Verdad que en el acuerdo de gobierno de coalición progresista decimos que esto es muy urgente? Lo decimos. ¿Lo hemos hecho? No. Algo apasionante. Esto es la política de la buena. Esto es como la pobreza. No vamos a... No somos capaces de delimitarla. El Mediterráneo ya nos gusta. Quiero decir que mi equipo, que tengo un equipo de Zetas, mis Zetas me decían, es tremendo porque solo estamos hablando de hombres. Fíjese cómo ha cambiado el paradigma. ¿Qué quiero decir? Yo creo que esto es sano. Creo que es muy insano que la... El Partido Popular a mí no me resulta fascinada. ¡Uf! Buena, ¿eh? Es buena. El otro día también se ha filtrado y habéis visto imágenes de cuando estaba ella, la diputada, en la Junta de Galicia, la Junta de Galicia. Entonces, estuvo hasta 137 días con los mismos pantalones. Los mismos. 137 días, con fines de semana por medio, los mismos vaqueritos, los mismos pantalones. Unos pantalones. No ha repetido un modelo desde que dice presidente al gobierno. ¿De dónde lo saca? Uy, además que... No compra barato, ¿eh? Pero bueno. Este le he querido repetir porque pocas veces me he reído tanto y tan intensamente con un vídeo como con este. Es una tele, no sé si es colombiana o costarricense o yo qué sé de dónde es, o de Ecuador. El caso de un tío está narrando cómo en una feria que hay en la ciudad que sea, la gente se tira en parapente. No os cuento más. Por favor, esto es muy, muy grande. ¿Tenéis que ver lo que pasa? Sí. Pero sobre todo escuchar al tío que lo está narrando para una televisión local. Vemos a dos paracaidistas que se avientan en este momento, bien abrazados, bien empiernados. Están ahí bajando. El cerote tiró su paracaídas ahí rojo. Vemos cómo se van alejando a lo lejos, cómo los cerotes están cumpliendo el sueño de volar lo que la humanidad ha querido desde... ¡Ah, güeputa! ¡Se cayó un cerote! ¡Vemos cómo el cerote va para abajo a la gran puta! ¡Ah, no! ¡El hijo de la verga tenía otro paracaídas solo! ¡Me ahuevó el mierda! ¡Puta madre! ¡Me va a dar diabetes otra vez! ¡Me están sudando las manos! ¡Qué hijos de la gran puta! ¡Pues yo por matarlo! ¡Pero escucha! ¡Pero escucha! Yo pensaba que decía que se le cayó un cerote. ¡Un cerote! ¡Pero que no! ¡Un tío que va a caer! ¡Por favor! ¡Decidme que no es lo más grande! Yo lloraba... El primer día... Estas son cosas que lo explicaba bien un americano que decía que hay sensaciones irrepetibles. La primera vez que ves una película que te gusta, la primera vez que escuchas una canción que te gusta... Este vídeo le puedes ver cien veces y te ríes, pero la primera vez que lo ves, dices, no puede ser, no puede ser. Mira, lo pongo otra vez porque merece la pena, que dura muy poquito además. Vemos a dos paracaidistas que se avientan en este momento, bien abrazados, bien empiernados. Están ahí bajando. El cerote dio su paracaídas ahí rojo. Vemos cómo se van alejando a lo lejos. Cómo los cerotes están cumpliendo el sueño de volar lo que la humanidad ha querido desde... ¡Ya, hue puta! ¡Se cayó un cerote! ¡Vemos cómo el cerote va para abajo a la gran puta! ¡Ala, no! ¡El hijo de la verga tenía otro paracaídas solo! ¡Me ahuevó el mierda! ¡Puta madre me va a dar diabetes otra vez! ¡Me están sudando las manos! ¡Qué hijos de la gran puta! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! Bueno, no es lo mismo montar un follón que follar un montón. No es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Este vídeo lo habéis visto. Este vídeo lo habéis visto. Esto creo que lo saca OK Diario. Se celebró el otro día Miss España. Se celebró Miss España y luego las que optaban a Miss Universo. No sé qué. Bueno. Esta es la chica que representaba a Cataluña. No. ¿La habéis visto o no la habéis visto? Sí, sí. Ya se lo he visto. No, no la he visto. ¿Y tú, Chimo? No. No. Bueno, pues ahora, desde hace años ya, por aquello que decían que esto es humillar a las mujeres y es degradar a la mujer, yo estoy de acuerdo. A mí este tipo de concursos ni me gustaron de pequeños ni me gustan de mayores. Cuando salen y primero con bikini o primero vestidas, luego medio desnudas con un bikini y cuanto más pequeño mejor. Para arreglar aquello, porque no podían cargárselo de golpe, estaba media sed, estaba el Pablo Basile por detrás, lo que hicieron fue ponerlas cuanto más elegante mejor y dejarlas al final que expusieran un tema social, pues lo que le preocupa a los niños que tienen hambre, lo que le preocupa a los enfermos de edad o lo que le preocupa el cambio climático. Y así se ha quedado el formato. Entonces, esta es la chica de Cataluña. Hay sitios donde tú decides de lo que hablas y sitios que te preguntan un tema y tú tienes que desarrollar tu opinión sobre ese tema. Esto es lo que pasó con la chica de Cataluña el otro día, que insisto, también ha dado la vuelta y la habéis recibido todos en el WhatsApp. Seguimos con Miss Cataluña. Y el tema es descenso de la natalidad en España. El descenso de la natalidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. El descenso de la natalidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra. ¿Vale? Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad. ¿Qué cojones, eh? Analfabeta cúbica, ¿no? ¿Eh? Analfabeta cúbica, ¿no? No lo sé, pero vamos, es que... Os voy a contar una anécdota de un íntimo amigo mío que trabajaba como director comercial en una gran cadena de radio y montó su propia agencia de publicidad. Era director comercial de una agencia, de una gran cadena de radio y él montó con otro socio una agencia para vender a todo el mundo, ¿no? Y nos invitó a 20 o 25 amigos en Juan Bravo, en la que hay Juan Bravo, ¿te acuerdas? La Rona Verde se llama, ¿no? Es el que luego cerró, estaba ahí. Bueno, ahí comimos un montón de amigos y ya nos enseñó las instalaciones y las oficinas que las tenía en la misma esquina. Y esto es real, como que me muero ahora mismo. Entonces subimos todos, después de comer, no sé qué, y nos enseña las instalaciones, a los despachos, y en la puerta una recepción así bestia, bien preciosa, puesta en mobiliario cojonudo, y una señora en la puerta de ese porte. De ese porte, o sea, espectacular, o sea, vestida, guapa, peinada, no hace falta ni que hablara, ¿no? Y alguien pregunta, claro, estamos entrando por prioridades a ver las oficinas, dice, ¿esa chica de qué se encarga? Dice, de nada. ¿Tú te crees que se va a encargar de algo con esa cara? Dice, es de recibir a la gente. Luego ya los feas están dentro, los feos y feas, los dos. Dice que eso ya trabajan más del contenido. Y nos quedamos todos diciendo... O sea, que está ahí como de estampa. Claro, y no sé si son machismo, ¿no? Pero claro, todo el mundo intenta poner lo más guapo que tiene en la puerta. Igual que tú, tú en la puerta nunca te pones, pues se pone encarnación, encarnita. Claro, pues se pone este no vende un puto melón. En vez de dos melones, le quedan 30 melones por vender. Oye, hay veces, muchas, en las que los perros son mejores que las personas, tío. Ya te lo digo yo, mira. Se llevan a su dueño, mira el perro como corría detrás de la ambulancia. Y si no para la ambulancia, se va a estar Jerez detrás de la ambulancia. Qué bonito, ¿eh? Qué animales, por Dios. Es que estoy muy rápido. Tengo muchos muy buenos. Me lo he currado. Ah, bueno. Este es Juan Carlos. Mira, este es de los que nos tienes que explicar. Vengo a poner un telegrama. Dice, ¿qué texto ponemos, por favor? Dice, Venceslao. Venceslao, cuando vaya, te voy a dar por culo. Dice, ¿cómo se pone Venceslao? Dice, así, agachado. Esto, Venceslao. Cuando vaya, te doy a dar por culo. ¿Cómo se pone Venceslao? Así, agachado. No lo cojo. Venceslao es un nombre de una persona, ¿no? Venceslao. Venceslao. Puede ser, puede ser un pastor alemán, ¿eh? Yo tengo un amigo que tiene un pastor alemán, se va Venceslao. Ya te voy a dar por culo. ¿Cómo se pone Venceslao? Así, agachado. Coño, ¿cómo te pones tú cuando te dan por culo? A mí no me han dado por culo nunca. ¿Cómo me van a decir? ¿Cómo vas? ¿Sabes tú que me van a dar a mí por culo? ¿Me voy a poner? ¿Cómo te pondría? De ninguna forma, porque no me van a dar. De ninguna forma. De ninguna forma. Tienes un enterao, un espabilado. Hoy he visto un perro con tres patas. Dice, pobrecito, ¿y qué hacía? Dice, él guau guau y ella cua cua. Él guau, él guau. He visto un perro con tres patas. Sí. El que tiene cuatro, los perros tienen cuatro patas. Bueno, si le cortan una, solo tienen tres. Él guau guau. Ellas cua 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 dicen los patos, ¿no? Oye, hasta ahí con qué iba el perro. Ahí he visto un perro con tres patas. No sé. No loco. Bueno, vamos a hablar de Chimo. Chimo y el famoso peluquero del que tanto hemos hablado, que es el de marinador, pero que nunca le hemos puesto imagen. Tiene imagen, tío. Y he visto este vídeo, me he hecho con él. Es bruto de cojones. Tú que es peluquero de afición y lo fuiste de pequeño, Guindi. Fíjate a estos chavales que van ahora, los jovencitos, que van con lo de atrás rapado, pero luego el pelo aquí arriba lo tienen así, como con larguito, ¿no? Fíjate cómo se lo hace el peluquero, el de marinador, al loro. ¡No! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Ya te arrancas los pelos o qué? ¡Con cera! ¡Hostia! ¡Con cera! ¡Su puta madre! ¡Me está doliendo a mí! ¡Hostia! ¡Que le peguen! ¡Que le peguen! ¡Eso te tiene que anestesiar para ir a la peluquería, tío! ¡No me jodas! Juan Carlos, te prometí que no lo haría, pero tío, lo siento, no puedo evitarlo. ¿El qué? El vídeo que me mandaste cuando estuviste en casa al Guindi y que pasaste el fin de semana y que le he cortado el pelo al Guindi a él, ¿te acuerdas? Y que luego os tomaste una cervecita antes de la paella. Bueno, tengo lo que pasó. Yo me meaba de risa. Y Juan Carlos, si lo pones te mato, si lo pones te mato, de verdad, si lo pones te mato. No pasa nada. Esto es lo que pasó estando los tres matrimonios allí en el Maset. Y ahí está Chimo. ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. dejarme yo no quería terminar sin poner este vídeo vuelvo a lo de la primera vez que ves un vídeo ¿quieres pasar a mi habitación? dice, sí, dice, ¿traes protección? dice, ¿por qué? ¿qué hay dentro? lo veo muy grande, no lo veo entero es verdad, bueno, es lo mismo este lo dejo para mañana este esto es posiblemente lo más tierno que hayáis visto jamás en toda vuestra vida no os digo más lo más tierno que vais a ver en toda vuestra vida por favor, no quitéis no parpadeis siquiera I don't want to talk about things we've been through though it's hurting me now it's history I've played all my cards and that's what you've done I was in your heart thinking I belong there ¿qué? mi señor dice, si pasas mucho tiempo con un animal corres el riesgo de volverte mejor persona si esto sirve para cualquiera de los que nos está viendo ve a alguien maltratar un perrillo y con nuestro permiso le doy una patada en los huevos y sería a darle hostias hasta que sean impares con las dos manos hasta que sean impares o sea pero ¿sabes quién entiende? eso solamente lo entienden los que tenemos perro los que no tienen perro no entienden eso bueno que quiero daros las gracias ha sido no nos han cortado todavía y quiero acabar con una cosa que posiblemente le quiten el sonido porque no solamente quitan sonido a las canciones por los derechos sino a trocitos de cosas de televisión que ponemos el otro día hacía años que no veía esto que voy a poner pero lo seleccioné lo busqué lo corté son no digo los más pero son de los cinco momentos que yo me he tenido que tirar al suelo darme pata yo solo la tripa de reírme de no poder más con un tío que para mí es el mejor cómico de este país lo digo porque le vi el otro día con Broncano el día que debutó Broncano le invitó a él y fue antológico y entonces rápidamente me acordé de esto que vais a ver todos y digo me lo cortarán para los que lo vean mañana le quitarán el sonido pero bueno por favor preparaos a llorar con un puto genio gracias Juan Carlos gracias Guindi gracias Chimo un abrazo a todos que pongo esto que tengo de Raúl Cimas en Ilustres Ignorantes y mañana nos vemos a las seis por favor miradlo sin dilación ya ahí va